Vamos a darle un poquito a esto. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo. A ver qué tareas hacemos hoy. Vale, se suponía que tenía que encontrar una forma de darle un lavado a mi caballo y ya la he encontrado, así que no hay problema. Tengo que avanzar un poquito en la historia para conseguir el cepillo para cepillarle. Vale, mi caballo está allí. Por cierto, no sé qué tiene este juego con las gorras, pero me desaparecen todas. Así que vamos a hacer alguna misioncilla principal. A ver, vamos a buscarla. El tesoro ya iremos a por él más tarde. Hay tiempo. Vale, aquí tengo varias misiones. Esta supongo que será... O sí, te ha dicho que Sanson encontró algo en la estación de tren que hay junto al lado. Aquí tengo. Strauss necesita hablar contigo. Intentas son sacar la información a Kiran sobre los discos. Y... José necesita hablar contigo. Vale, vamos a ir primero a esta. Tendré que atracar a alguien por ahí para poder comprarme un sombrero. Y... ¿Qué? Uy. Ha sido sin querer, tío. Ha sido sin querer. Perdón, 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 perdón. Quédatelo, quédatelo, quédatelo. Perdón, perdón, perdón. Ha sido sin querer, ha sido sin querer Perdón, perdón Hostia, ha ido a las autoridades, tío La madre que lo ha traído Ni siquiera lo he robado, pero bueno Ya está, ya me están persiguiendo Genial, ahora me toca huir Eh, ¿cómo se ponía? Vale, ¿por qué cojones se ve ahora mi mapa tan pequeño? Bueno, luego volveré Supongo que luego me habrán puesto en busca de captura 20 pavos ¿Really? Sí que va subiendo la puta recompensa Mira, ahí veo plantas Voy a cogerlas ¿What? Bueno, me sale que tengo que guardar A ver, ¿allí hay algo? Bueno, me sale que tengo que guardar Y luego 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 me sale 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 que guardar No me acostumbro a eso de tener que dejar pulsar el botón para coger las cosas. Ah mira, puedo darle las zanahorias a mi caballo. Hijo de tu madre. A ver, quiero que se vea. No se va a ver, tío. ¡Qué gracioso! Bueno, mira, ahí tenéis un pequeño truquito. Si pulsáis L1 dos veces, cuando guarda el arma, hace una pirueta con ella. Vale, oigo pájaros. Creo que lo estoy viendo allí. Vale, ese ha caído. Podría haber usado el arco. Curo gallo, grande. Eso, tú póntelo encima que te vas a manchar de sangre, hijo. Bueno, pues luego lo venderé. Juraría que había escuchado otro pájaro cerca. Eh, 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 eh. Te veo, te veo, te veo. Hasta luego. No, 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 no. No tengo ni idea si se pueden recuperar las flechas. Es que había visto por aquí a un pájaro grande. Mira, si se puede recuperar las flechas. Supongo que habrá sido mi imaginación. Joder, es que suenan como si lo estuviese al lado. Hostia, qué guapada. No, mierda, no. Dice, coña, ya te mato. Con suerte acabo atropellando a algún pájaro. Oye. Quiero tu gorra, tío. Ah, pero que me estás apuntando. No me había dado cuenta que estaba cerca del campamento, ¿sabes? ¿Yo comprometiéndole para que me atacara? What the fuck? Uy, no lo veo con el puto logro. Haces bloqueado, desplazamientos laterales, mantén pulsado, cuadrado y mueve el joystick a derecha o izquierda mientras te mueves para realizarlo. Ok. Qué mala leche tiene la vida. Totalisauri. 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 Pienesauri. Debra McGuinness. Tienesauri. Buenas tardisauri. Por favor. Por supuesto. Sí. Escucha. Si encuentras alguna de estas piernas alrededor del país, enviarlos a mi hogar, en Firwood Rise, en Cumberland Forest. O... enviarte mi los lugares. Te recompensas por tus esfuerzos. Claro. ¿Por qué no? Y vamos a demostrar muchas locas. Muy, muy mal. Que, confíame, es la mejor cosa de la ciencia. Buen día a ti, señor. Le puso a Débora desde cualquier oficina de correo. Sí, pero... ¿Los huesos qué pasa? ¿Que están al descubierto? Bueno, supongo que sí. Agua de puta, se me está haciendo otra vez de noche. Voy a tener que acampar. No, no, no. Yo... Ay, yo, 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 yo. Uy, oy, oye, oye. Uy, oye, 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 oye. Wtf. Ah, no, calla, hostia, que es el camino, joder. Pensaba que había ahí un regimiento de soldados esperándome. Vale, otra vez disparos. Este pobre desgraciado, ¿qué le pasa? Me quiero medicina, o un sifon. Vale, vale. Un desgastomo. Oh, Dios mío. Decidemos esto entre nosotros. Uy, lo tuve salvado mi vida, me ganas. ¿Tú tan tanto? Sí, lo tengo. Ahora voy a salir de aquí. Vale, eso que quede entre nosotros ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No más Me alegro que me pudiera ayudar Mantén tus ojos en la tierra ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estás ciego, tío? Por lo que se ve ha mencionado Por aquí un lugar lleno de serpientes Tengo curiosidad ahora No es que vea nada extraño por aquí Pero bueno Bueno, voy a seguir en el caballo Vale, aquí está la misión Mira a este tío Hostia puta, no ha tocado el... Bueno, vamos a dejar el caballito por aquí Donde no pueda pasarle nada Vale, yo creo que ahí no debería pasarle nada Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ¿Qué es lo que está pasando? Me hagan tus manos Listen Me haganlo Me haganlo por mi mismo, por el abrazo de Morpheus. No más voy a pensar, señor. Estoy libre, estoy libre. No te parece libre, amigo. Te parece malo. Sit down, reverend. No estamos terminados. No estamos terminados. Mira a él, está terminado. No hay nada de nosotros que nos derrotan de su boca, amigo. Solo quería jugar. Primero, no somos amigos. No te preocupes en ese tema. Y segundo, él no puede ver nada más, solo por razón. Hostia, colega. No tenemos nada que perder, es su dinero. Solo espero que me hagan una especie de tutorial. Que se reparten dos cartas cada jugador al principio. De nada, los jugadores deben apostar quién tiene mejor mano y hacer un farol con una mano peor. Entonces... Hostia, pero es que... Pero es que yo no tengo ni puta idea de jugar a esto, tío. He cometido cinco pecadores de cardinales juste en esa escada que estás en. Creo que él era. Lo parece. Él nos desplazó algo en los últimos años. Y su vida es un desafío para todos nosotros. ¿Puedes imaginarlo en la palpa? Si te pudiera levantar. No tengo ni idea, tío. No sé qué estoy haciendo. Hostia, colega. No tengo ni idea. Aquí, solo un poco. Dios, tú jugaste como mi abuela. Yo le he puesto todo a tomar por culo. No jodas, he ganado, tío. He ganado sin tener ni idea, colega. No, no, me retiro, me retiro. Oye, pero el dinero me lo he ganado, ¿no? Rev. Swanson, ¿dónde has ido? Disculpe, perdón. ¿Ves a un maldito? ¿Ves a un maldito? ¿Un maldito? A ver, espérate. ¿Pero el dinero, tío? ¿Me lo han dado o no? Supongo que sí, porque no está ahí. Mira que está al borde del precipicio. Oh, wow. Oh, muy bien. Nice. Este tío lucha bien. ¡Fuera! Vale, tengo que coger a aquel cabrón porque va a avisar. Que no le he matado me cachis en la mar. Tío, te la estás ganando. Sin duda, te la has ganado. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ahora, ¿dónde está el reverendo? ¡Uy, la madre que le ha traído al reverendo! ¿En serio? ¿Después de que le he matado y no me deja...? ¡Fuck! Y ahora tengo que subir allí, ¿sabes? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena caballito, muy buena, te has portado muy bien. A este no le voy a pegar una hostia, se supone que es mi colega. Gracias por ver el video. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Casi me trago el árbol! ¡Ata tú, kavaya! Bueno, por lo menos le hemos salvado el culo a este tío Hola, Arthur Bueno, gracias Ha tenido mucha suerte, ha muerto una vez Bueno, vamos a dejar un poco de dinerito para el campamento Vamos a dejar esta vez... Dar objetos Ah, mira, vamos a dar algunos objetos Vale, de este tengo tres, vamos a dar uno Y de este otro Vamos a dar también, yo que sé, por lo menos 5 dólares, tío Creo que puedo nos dar ¡Hala! Va que chuta Ir tirando Vale, ya que estamos aquí Vamos a aprovechar porque... La barbita ya me está creciendo Vamos a aprovechar para asearnos un poco Oh, tengo presas para este tío Voy, voy, voy Tranquilo A ver si el señor carnicero puede hacer una buena sopita Bueno, yo lo voy a donar Mierda, he donado la pluma sin darme cuenta Bueno, creo que de momento puede mejorar aquí Este te puede crear mejoras también Comprar herramientas para tratar cuero Mejorar dos veces el carro Me dice Yo creo que voy a dar a la buena sopa Hele a la buena sopa I lo voy a necesitar Opo Yo necesito que me encuentre los materiales correctos antes de que pueda hacerlo Gracias, señor Pierce. Hola. Buenas tardes. ¡Suscríbete! Vale, se me ha hecho de noche en el mejor sitio, ¿sabes? Aquí no hay problema. ¡Ja! El puto juego es la hostia macho. Vale, vamos a dormir y luego no... ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! No puedo afeitarme... Vale, sí. Sí puedo. Ok, vamos a dormir un poco Vale, vamos a ver qué misiones tenemos Vale, aquí sigo teniendo tres Ahora me sale aquí una a tomar por culo Duson nos ha dicho que intentemos salvar a Sin de los cazarrecompensas que lo tienen retenido en Blackwater Vale, esa la vamos a dejar Vamos a hacer primero estas tres de aquí ¿Qué es eso? ¿Quieres ir a la pesca? ¿Qué estás pesca? ¿Elefant? Quieres ir, ¿no? No, yo vi una gran gmara Una de las plusas que me dijeron Yo creo que aproximadamente nueve centíwhebles Dios mío, pero necesitas que me acompañe con ti. Claro, vamos a ir. ¿Dónde estamos? A cerca del río de Dakota. Puede tomar un día o dos. Podría hacer con un descanso de este lugar. Me también. Hace un par de semanas. ¿Tú necesitas algo? No creo que sea. Tengo todo lo que necesito. Vamos a ir. ¿Y todavía no cambiaste a Bodecia? No, me encanta. Ella era bastante hueso. Esta es bien, pero no hay Bodecia. Yo he intentado descargar este gran chile hueso por un tiempo. Unruly, bastard. ¿Dónde te compaste? Un gran, bastard que intentaba robarme y estaba en el río. Así que... Bueno, tú sabes cómo es. Ah, sé. Vamos a ir a Valentín. Está en el camino, así. Hay un adecuado de acuerdo. Si descargarlo, podrás comprar un nuevo hueso. Pon tu cadena en el. Vamos a ir. Ok. Ok. Vale, mantén pulsado L2, mantén pulsado hacia arriba. Vale, mil disculpas por las campanitas de los cojones. Me quito el audio y ahora cuando pase vuelvo a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ok, ya estoy de vuelta a ver, ya han terminado las campanitas de los cojones se supone que ahora tenemos que vender el el caballo o quedárnoslo nos dan 5 dólares por él, me parece demasiado poquísimo, el caballo es medio decente porque tiene bastante velocidad la aceleración también está bastante bien, pero el manejo pone que es pesado de todos modos creo que lo voy a dejar en la cuadra raza morgan este es más mierder que el otro este por lo que se ve es una puta pasada de caballo y este ya es la polla de caballo sangre caliente holandés ruano chocolate sexo hembra bueno, no quiero ningún caballo ahora mismo hola, que no quiero ningún caballo ¿cómo coño? what the fuck ¿en serio? voy a tener que comprar uno ¿no me dejan salir? ¡buah! nada compré el caballito bueno vamos a ponerle vale este nombre le viene como anillo al dedo vamos a hacer honor a Gerard de Ruizia vale aperos y servicios aperos, apariencia vale remontura alforjas estribos cuencos mantas pelajes pero me están cobrando por esto creo que me acaban de cobrar si vale dinero tío oh dios no me he dado cuenta cabrera vale pues de momento nada se supone que estas no valen dinero madre mía valen una bestialidad macho me quedo con la versión estándar mira si vale dinero y todo cambiarlo vale va a ser que no se queda el caballo estándar paquete de productos para caballo 5 dólares ¿a qué se refieren con esto? ¿a qué se refieren con esto? uy no sabía yo de estas cosas no voy a comprar nada eso era lo que yo quería pues nada vamos a darle un poquito de cariñito ¿cuánto ¿cuánto pagaste por esta cosa? no tanto no tanto ok bueno con alguna buena atención deberías ser capaz de hacer algo de eso ¿te vas a montar el caballo de tu caballo o no? tío que quiero acariciarte vale tengo que montarme encima de él ahora creo que ahora me deja ahora creo que ahora me deja ok vamos a ir vamos a ir tenemos bastante una ruta antes de nosotros ¿neceso el camino? no ¿qué es este lago que estamos para? se llama O'Crae's Run en las montañas en el norte de Cumberland Falls solo espero que pueda recordar cómo llegar allí ¿mejor en las montañas? no lo sabía pero esta vez ya podemos cazar de noche ¿qué es lo que pasa con ti y John? bien ¿no es hora de dejarlo ahora? fue un año Hosea nos lo dejó por un día me he hablado con él muchas veces él sabe que lo hizo mal él solo quiere ponerlo detrás estoy seguro lo hace correr en ese niño es una cosa pero hay un cajón él sabe eso él no es Trelawney él no te lo dejó y tú casi lo dejó lo sé pero ya está terminado ha sido por un tiempo ahora nadie más habría sido bien así fácil después de eso y tú lo sabes Bien, creo que tenemos que ir a la parte de aquí. Sí, me recuerdo este lugar, Moonstone Pond, vamos de la manera correcta. Joder, tan lejos hay que irse para cazar un oso. Esa es la ruta, bien, lo hicimos. Vamos a ir por el otro lado. Mira, hay ratos. Quizás deberíamos encontrar uno para cocinar. Claro, intentaré de cazar. No quieres usar nada... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo que no estuviste aquí por un tiempo, pero las cosas fueron cerradas en ese momento. La verdad es que nunca hay nada de salir. Y quedarse dentro, es difícil. Sabes eso. Pero Bessie y yo hicimos trabajo. ¿Por qué? ¿Tienes pensar en salir? Me? No. Por supuesto que no. Escucha. Si los grandes planes de Dutch funcionan, y podemos hacer suficiente dinero para ir a un lugar nuevo, realmente nuevo, quizás todos podamos tener un nuevo comienzo. Por lo tanto, por ahora, intentamos encontrarse a un perro, ¿verdad? Vamos a buscar el agua que está aburriendo con tanta conversación. Simple. Simple. Veamos a buscar las aguas, las manos, las manos, cualquier cosa de él. Bueno, hay algunos marcadores aquí, Hosea. Estos son los grandes. Estos son los grandes. Sí, espero que sea en la altura. Y se sienten todo, ¿verdad? Podemos ver qué camino ha ido. ¿Verdad? Puedes decirlo desde el camino. Esto está bien. Y ya está bien. Pero no se siente. Bueno, a ver. ¡Eso está bien! Este camino ha ido. Sino. O sea, no se siente. Es uno de esos árboles. ¡Suscríbete al canal! 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 I know Strauss's business is not too glamorous, but it pays. Please, son, for me. Ok, mal. Me estaba despidiendo, pero este tío parece que nos ha... que nos ha metido una misión más. El caso, de todos modos, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Hemos tenido una cacería, bueno, media cacería. Hemos jugado al póker, hemos salvado a un borracho. Así que yo creo que por hoy es bastante, ¿sabes? Nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias si has visto o estás viendo este vídeo. Hasta luego. Adiós. Espera, 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 espera. Aquí no lo hace. Iba a sacar el arma y hace piruetas con ella, pero bueno. El caso, ahí os quedáis. ¡Vamos! Ya! Gracias.